Deja de tragar wey Pues que ya soy Parece ser domingo Bienvenidos a Desde Casa, yo soy Vero Gallardo Y seguimos aquí, seguimos encerrados en esta cuarentena Muchas gracias por todo el cariño que le dieron al episodio 1 Hoy va a estar bueno, hoy vamos a hablar con Sandro Tenemos a Daniel, me estás matando en lo musical Y otras cosillas por ahí A toda la gente que mandó información para promocionar su lugar Va a estar al final del video, entonces échenselo Y al final van a ver qué pedorro Estoy muy muy feliz de estar aquí Ahorita en esta parte, en el monólogo Antes de escribir, a ver qué me ha pasado en esta cuarentena Y hoy, hoy me metí a bañar No sé si le está pasando, pero ya me da coraje salir de bañar Porque salgo limpio, echo un culazo Y dijo, ahora sí, ahora sí Y llego, ahora sí me voy a sentar en la sala todo el día Y ahí estoy Y me da, me da cosa porque digo Güey, no más, o sea, sí quiero La neta sí quiero salir, ¿no? Pero luego pienso En lo que significaba salir antes Que es el tráfico Y la neta nadie extraña el tráfico Nadie extraña estar ahí Escuchando a un güey Que está pita y pita al lado Que neta Aprovechen esta cuarentena para reflexionar Si son uno de los güeyes que cuando manejan Y hay tráfico Tocan De corazón chingan a su madre A ver, ¿qué esperan que pase? Que toquen y se abra como Como cuando abrió el puto mar Moisés o no sé quién verga fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué? No me acuerdo Pero cuando abrió el mar O sea, no va a pasar Pero bueno, no extraña el tráfico Lo que extraña es salir de la casa chido Y hacer cosas como ¿Qué pasó, doña María? ¿Qué pasó, don Arturo? ¿A cuánto sale la piña? ¿La fruta? No, la de su niña Vamos, Dios Pero hay gente Que se baña Y está presentable Para hacer cosas en la casa Por ejemplo Los que hacen home office Y la gente que está haciendo clases en línea Mi primo Mi primo Lalo Está estudiando en línea Y está haciendo home office Está haciendo las dos, ¿no? En home office Ya tiene bloqueado para siempre Su micrófono No me deja interactuar Con sus compañeros de trabajo Pero en la escuela sí Y el otro día estaba asomándome Viendo lo que estaba haciendo Y neta Si están haciendo home school ¿No? Si están teniendo clases en línea Por favor Pónganle atención a sus profesores Qué majaderos son Ver a los profesores ahí De repente hablando Entonces Fue el capitalismo Que invadió, ¿no? Si de por sí La clase es de hueva Ahora en 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 la videollamada más Pero qué poca madre Porque había gente Amigos de algo Que estaba El profesor hablando Pónganle atención Porque esto es muy importante Y el huevo estaba así Sí, profe Ahorita Ahorita mi primo está Tomando un descanso De la escuela ¿Qué estás haciendo, güey? De comer ¿Qué vamos a comer hoy? Pasta de la boloñeza ¿Sabes hacer pasta de la boloñeza? No, pero se averiguó Estás viendo que no hay Mucho papel de baño, cabrón Si la K Si no sabes hacer eso Y haces Tom Comences un error Vas a joder al país Programa avalado Por la Organización Mundial De Investigación Paranormal O MIFE La actividad paranormal Está en todos lados Todos los mundos Conocemos Alguna historia de fantasmas Desde la llorona La planchada Hasta la novia De un amigo Se embarazó Y le seguía bajando Por eso hoy vamos a leer Las historias que nos han mandado La gente en Instagram Para ver Que sí es cierto Y hacer una investigación Más profunda Todo eso existe Lo único que no existe Son los huevos de Adame Adame me la pelas Por cierto Saludos a tu puta madre Con permiso Ahora que estamos en cuarentena Estamos pendejeando mucho En YouTube Y siempre una cosa o otra Nos lleva a ver Vídeos de Dross ¿No? Siempre te vayas viendo como Descubre cuántas cosas No viste que tienen a Satán En películas de Disney Tú, qué verga Ahora está de moda Porque el canal 5 Subió un video súper Creepy, güey De un güey De un güey Entonces vale, pito Entonces me puse Me puse a pensar Que yo soy bien Miedoso, güey O sea Realmente Mira las historias de terror Me dan miedo Y siempre tengo esta frase Cuando me preguntan Entonces en Fantasma Digo No creo Pero respeto, ¿no? No voy a hacer lo demás No creo, pero respeto O sea Respeto Acuérdense que el respeto Al derecho ajeno Es la paz Yo respeto Para el nuestro Que estás en el cielo Y cuando hablamos De historias de terror Siempre son las mismas De güey En la carretera Se aparece una vieja Y se sube Y te pide ray Para que la lleves Y estaba muerta, güey Entonces le pregunté A la gente de Instagram A ver sus historias A ver qué había Y hay unas que sí se pasan De verdad, por ejemplo Vamos a ver Qué dice aquí mi comadre Daria dice Yo tengo varias historias De terror Pero la más fea Fue un día Que estaba durmiendo Y empecé a sentir Que me faltaba el aire Cuando abrí los ojos Vi una sombra Encima de mí Que me apretaba el cuello Y no podía gritar Ni moverme No sé cuánto tiempo duró Pero después ya pude Pararme de la cama Pero ese día amanecí Con moretones en el cuello Y en las piernas Con forma de manos Y desaparecieron Al día siguiente Al siguiente día Chinga Tu madre Güey, no Me pasa esto a mí Me super cago Después de que me pueda mover El primer movimiento Que haría mi cuerpo Sería Abrir el ano Y ¡PFUM! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! De hecho cuando cuento Este tipo de historias Siempre me da como Este tema de Bueno, ya hay que hablar De otra cosa, güey Ya, no mames Ya es tarde, güey Ya hay que hablar Hay que pensar en cosas bonitas, güey Aquí hay otro, dice Nat Martín Martínez 8 Dice No me pasó a mí Sino a mi mamá Estaba más joven Junto con mis tías Jugando a la Ouija Pues es que ahí ya empezó mal Te estoy diciendo Que esa madre es el demonio Estaba jugando a la Ouija Pues porque sí Le empezaron a preguntar cosas Estaba en el cuarto de ellas El cual tiene una ventana Muy grande Que da hacia el patio de la casa Por curiosidad Le preguntaron Que cómo era En eso El triángulo Se empezó a mover Y les dice Miren a la ventana Antes de terminar la frase Salen corriendo del cuarto Y pues se quedaron Con la duda Y con mucho miedo Chinga tu mamá Güey No sé si se ve Pero se me cagué Pa' dentro, güey No mames No mames La mamá de Nat Martínez Yo no sé cómo no Le dio azúcar, güey Vale.es 96 Cuando tenía como 7 años Un día mi hermana mayor Me encerró en el ropero ¿Por qué? Bullying de hermanas Pero yo no podía salir Porque ella estaba Haciendo fuerza Para que no pudiera abrir La puerta Entonces solo me quedé parada Esperando a que se fuera Para poder salir Pasando unos 2 minutos Sentí la respiración De alguien atrás de mí Obvio grité horrible Y mi hermana dice Que salí gritando Como en shock Hay alguien adentro Hay alguien adentro Me respiró en la oreja Y pues hoy yo Todo estaba solo No mames ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces que estás acá? Y eso es un No mames Chingaste a tu madre, güey Aparte ¿Se han dado cuenta Que los fantasmas Nunca hacen cosas Que den risa? O sea Siempre me respiró Me agarró la mano No conozco una necesidad De un fantasma De que, güey Estaba en la casa solo Estaba encerrado en el ropero Y de repente sentí Como empezaba a oler a huevo Bien, cabrón Y yo no me había pedobeado, güey Estaba sola, güey De repente sentí como Empezaba a oler a huevo Y nada más Escuché unas risas así Sandrito Pan ¿Cómo está usted? Pasándolo muy mal, amigo ¿Y tú? Pues iguanas Oye, a ver ¿Tienes una historia de terror, sí o no? Sí Más que historia Es como una analogía Ok Madre, pero esto es 100% real, güey Es 100% real Desde Buenavista, Querétaro Rancho Este De eso Y de ahí A ver, échamela Mira Pues te hace cuenta que Cuando yo tenía como unos 10 años ¿Se te ha subido el muerto, amigo? No No, manches ¿Nunca se te ha subido el muerto? Me cago, güey Bueno Me da azúcar Me da azúcar Este Se me sube el muerto Y yo me despierto Pero no podía hablar Como que me privé así Como que No podía hablar Ajá Entonces Cuando pude levantarme Escuché cadenas Y volteé rápido Y vi como se escabulló Como una sombra En la esquina del cuarto De mi casa, güey Entonces Me paré un chinga Y fui con mi mamá Y le digo Mamá Le conté lo que pasó Y me dice Ah, ok, mira Chido Este Tranquilízate No pasa nada Es una alucinación Un sueño Y la madre vale Güey A los pocos días Voy con mi abuelita Y le platico este pedo Porque mi abuelita Es como Como curandera Allá en el rancho Era partera Era curandera Era como la Así Sí Y llegué con mi abuelita Y le conté Y me dijo Que en el terreno Donde Está mi casa Era Dueño Un señor Que se llamaba Remigio 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 se llamaba Y en el árbol Y en mi cuarto Justo en mi cuarto Porque está justo En medio del terreno Había un huisache Ajá Un huisache Es como un árbol Entonces me dijo Mi abuelita Que ahí Murió Remigio Y se lo estaban comiendo Sus perros Güey Bienvenidos a la información Yo soy Joaquín Información Para informar a la gente Que no esté informada Que se informe Al parecer La Dancing Queen Ricardo Peralta Tuvo un colapso Mental y emocional Debido a una sobredosis De chocoletas Vamos a ver las imágenes ¿Alguna vez han hecho Just Dance Hijas de su puta madre? No, me van a oír Me van a oír Muévanse 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 Ustedes hijas De su pinche madre Han de estar ahí Todas aplastadas ¿Eh? No las conociera Viendo este Y no haciendo nada ¿Han jugado esto alguna vez? Una no puede Ahí Una está viendo Y tratando de hacerse Una estúpida Qué fácil Qué fácil Para ustedes Ahí criticar Sentadas Acostadas Echadotas Sin bañar Comiéndose otros Cornflakes ¿No cabronas? Y una aquí Tratando de ser Fit Tratando de seguir El ejemplo De la pendeja De Bárbara de Regil De Santa La señora Bárbara de Regil Así que Antes de que vengan Y me digan a mí Muévanse Muévanse Charly está muy gotchín Era su puta madre Amigas Les encanta verme loca Dios te ama En otras noticias Transmitieron Por primera vez En la historia El primer exorcismo En vivo Vamos con las imágenes El comediante Mau Nieto Mejor conocido Como el comediante Mau Nieto Fue sometido A una extracción De ano Que lo tenía En la garganta Después de que La mete a nos Carla Fernández Lo atacara Mientras él Lavaba los trastes Advierto Imágenes fuertes Vamos a verlas Tenemos un corresponsal De Noticierto Allá desde El ano de Mau Nieto Se tomó Unas pastillas De Chiquitolina Para poder estar allá Raúl ¿Cómo está todo por allá? Así es loco Estamos aquí Desde el ano De Mau Nieto Muy húmedo Muy húmedo Por aquí Tiene varias laceraciones Está lacerado Después de los uñasos Que fueron los que le subieron El ano A la garganta Pero para que tú Tienes una idea De este lado De la Ah caray Eso pasa cuando la gente No está capacitada Gracias por estar Y no se olvide Que la información Se informa Señoras y señores Aquí en Desde Casa Los primeros invitados musicales Que vamos a tener Van a ser Un grupo Que yo quiero mucho Y admiro Porque trajeron Los boleros A esta generación Que ojo Está bien cañón Porque estamos llenos De mucho flow De mucho reggaetón Y ellos son romanticones Le dan al amor Y al desamor Así que si tienes De corazón roto O quieres dedicar Una canción bonita Traiganlo Yo soy muy fan De los boleros Como ustedes saben Me fascina Luis Miguel Que son los boleros De Armando Manzanero Me gusta mucho Pedro Infante Como está por acá Tras el señor Soy muy fan Y ellos lo hacen De una manera Muy muy bonita El bolero glam Que le llaman Que le dicen Van a estar como Primer invitado En Desde Casa Los maestros Los señores De Daniel Me estás matando Amigotos ¿Cómo están todos Por allá? ¡Huli bebé! ¡Huli! Estamos maravillosamente Daniel Sosafado Qué placer Estar aquí contigo Y con tu hermoso Cuerpo acinturado Qué bendito gusto Que bendito gusto Amigos Sí, mi cuerpo Está acinturado Digamos que Perdí la cintura Porque no importa Este Tengo una duda Para que la gente Que no los conoce Los conozca rápido ¿Quién de ustedes Es Daniel? ¿Y quién de ustedes Es Me Estás Matando? Yo soy Daniel Yo soy Me Estás Matando Alias Iván de la Rioja Sí, ese es mi alias Claro Iván de la Rioja ¿De parte de padre O de parte de madre? Pues de tristeza La verdad Yo estoy muy triste Todo el tiempo Ok, uno de los superpoderes Del señor Iván Es que siempre está triste El otro es que hace Unas cosas maravillosas Con los dedos Me refiero Dios te oiga, bebé Dios te oiga Sí, sí, sí Tú eres lo máximo Ay, no Lo máximo es usted Y usted, señorito Pero bueno, a ver Una de las canciones Más famosas que tienen Es que se siente Que me gustes tanto ¿De qué va esa canción? Por ejemplo La canción De que se siente Que me gustes tanto Es básicamente Una cosa Que yo digo siempre De Oye, ¿y qué se siente Que te gano en FIFA? O ¿Qué se siente Que bla, bla, bla? Entonces De ahí De ahí se extrajo La pregunta De que se siente Y le metimos Un jiribilla romántica Para decir Que se siente Que me gustes tanto Y es una canción Para dedicarle A cualquier persona Que usted Sí, para el crush Ya escucharon Si tienen a su crush Por ahí Denle esta canción Para que sienta bonito Oigan, compadritos En esto de la cuarentena Y el encierro Y estas cosas Como de estar muy aislados ¿La inspiración Llega más fuerte? ¿O no llega? ¿O cómo se siente usted? Mira La inspiración Es como la luz En Iztapalapa A veces hay Y a veces no Si llega A llegar la inspiración Pues qué bueno Amigo Bendito Dios Hombre Pues ahí están Amigos Ellos son Daniel Me estás matando Amigochos Muchas gracias Por aceptar la invitación Los quiero Los amo Gracias a ti Bebé Eres lo máximo Gracias Este programa Desde casa Va a ser El próximo Hoy El próximo Hoy Dice Ok Antes de que nos hagamos El próximo Hoy amigo Daniel Me estás matando Señores Señores En Desde casa Hoy Conspiran Mis suspiros En contra De mis Janas Cuando Pasas Y Si te miro Y más Allá De lo Instintivo Tus ojos Tienen Algo Que Me deja Pensativo Y si te doy Mi vida Y no es De tu medida Amor Verás Que El mejor Sastre Es hacer Un desastre Con Mi corazón Que Se Siente Que Me gustes Tanto Amor Que Debo De Aceptar Que Tengo Miedo De Tu Encanto Que Se Siente Que Me gustes Tanto Amor Que Si un día Tú te vas Con Alguien Más Yo Voy También Los Y si te doy Mi vida Y no es De tu medida amor, verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón, que se siente que me gustes tanto amor, que debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto. ¿Qué se siente que me gustes tanto amor, que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también? ¿Qué se siente? Urgeme otra rola por favor, amigos, yo son unos dioses. ¿Cuál sigue? Sí, muchísimas gracias Daniel Sosa, estás maravilloso de tu vida, esta canción que viene se llama Diez pasos hacia ti, ojalá les guste, es para ese pequeño cortejito a cualquier persona que esté a diez pasos de usted, en este momento por la situación que estamos viviendo, pues este... Diez pasos está bien para la cuarentena. Diez pasos está bien para ligar, entonces se las dedicamos, ojalá les guste, y como paréntesis, lávese sus manos y su cuerpecito que hay que cuidarlo mucho. Una escupa en la calle, si estornuda... Ya sabe. Un, dos, tres... La, 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 la... La, 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 la... La vida nos cruzó, de un modo muy casual, Llegaste como el sol, robanzo me la sombra, de forma gradual, cualquier fugas de luz, sirvió como señal, Diez pasos hacía ti, mil dudas sobre mí, y el miedo natural Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo Te conocí Diez pasos hacia ti Cualquier fuga de luz, sirvió como señal Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí Y el miedo natural me hacías temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo Te conocí, me hacías temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, así te descubrí Pero en un beso fue que yo te conocí Diez pasos hacia ti Diez pasos hacia ti Diez pasos hacia ti Eminencia Muchas gracias Pues sí, amigos, por favor, una más y vemos Esta fue Diez pasos hacia ti, la siguiente canción El señor Iván de la Rioja se las va a presentar Y este, ojalá que, no sé, tú di lo que tú Esta es una canción que escribí hace varios años En mi imaginación que me autosagoteaba Y se las dedico con mucho cariño Ojalá que nunca les pase Esta canción como ya, esta canción me pide más de mí Entonces usan los bongos, se llama Ya Sé Ahí, ahí está Un, dos, tres Perdón, perdón Óyelo 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 Nada, nada Ya sé Que no me quieres ver Ya lo sé Que estás cansada de mi forma de querer Que no me entiendes y mis celos te hacen mal Que mis caricias ya no brillan en tu piel Y que mis noches están llenas de ansiedad Arararara Ya sé Que estás con alguien más Ya lo sé Que estás tranquila y que no piensas regresar Que él tiene todo lo que nunca pude ser Que andas diciendo que no tengo dignidad Que no te importa si estoy bien o si estoy mal Ay, amor Perdona si te llamo Para escuchar tu voz Perdón Sé que me estás odiando Ya me voy Ya me voy Quiero que sepas algo Mi corazón huyó Se fue Se me quedó en tus labios Uno, dos, tres Estás tranquila y que no piensas regresar Que él tiene todo lo que nunca pude ser Que andas diciendo que no tengo dignidad Que no te importa si estoy bien o si estoy mal Ay amor, perdona si te llamo Para escuchar tu voz Perdón, sé que me estás odiando Ya me voy, quiero que sepas algo Mi corazón huyó Se fue, se me quedó en tus labios Mi corazón huyó Se fue, se me quedó en tus labios Mi corazón huyó Se fue, se me quedó en tus labios Un, un, un La, 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 la 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 la... La la la... Se fue. Se me quedo en tus labios La, 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 la Qué gozada los Daniel Me estás matando Una de mis bandas favoritas Sin lugar a dudas Consúmanlo por favor Consúmanlos Este, son a gozada Le están echando muchas ganas Y tienen un talentazo Que qué bárbaro Eh, pero En otras noticias La gente que está sufriendo Por esta cuarentena Que tiene negocios por ahí Que me pidió ayuda por correo Que ojo Mándenlo por correo Si lo ponen en los comentarios O si lo ponen en En Instagram O en otros lados No lo puedo ver Porque se juntan un chingo Y estoy pidiendo pendejadas A cada rato Entonces este Mandaron un mail Hicieron mi trabajo Y aquí están Entonces pongan atención Si les interesa Alguno de estos servicios Que son los siguientes Dice Asesoría Eh, psicológica Deportiva En Tijuana Montserrat Gallardo Aquí están los datos Eh, donas Homero Eh, Daniel Molina Cafetería Y venta de donas En Juárez Aquí están los datos Eh, hay unas donitas ¿No? Este Frutería Cruz Benítez Eh, María del Carmen Cruz Benítez Valle de Venta de frutas Verduras, carnes Y huevos En Acapulco Aquí están los datos Guaguapos Pet Shop Dulce Torres Es el contacto Es veterinaria Veterinaria Eh, en, en En Iztapalapa Ahí aquí están los datos Eh, Isa Publicidad En Playa del Carmen Eh, María Flores Mariana Flores Es el contacto Eh, Jorge GL Jorge es un barbero En la Narvarte Aquí en la Ciudad de México Aquí están los datos Eh, la Azucena Pao Monroy Es el contacto Y es un restaurante En, en, en la Cuauhtémoc Aquí en Ciudad de México La Jarochita El contacto es Are Pérez Y es un restaurante En Playa del Carmen Vénselo Eh, Red Carpet Querétaro Melisa Gómez Limpieza de zapatos A domicilio Gente en Querétaro Limpien zapatos Por favor Los tenis Ahí está el contacto Melisa Gómez En Querétaro Aquí están los datos Eh, restaurante Majetz Carla Ramos Eh, es el, el contacto Es el restaurante En Gilotepec Estado de México Eh, restaurante Sol y Luna Eh, José Eduardo Martínez Es el contacto Es un restaurante En San Cristóbal De Las Casas Aquí están los datos Eh, tacos Y chilaquiles Mi Rey José Luis Castro Es el contacto Es una taquería Eh, en la Nápoles Aquí están los datos Eh, nada de que Los dijiste muy rápido Póngale pausa carnal Póngale pausa carnal Pero bueno Aquí está la gente Que dejó todo como se debe Porque hubo gente Que dijo Yo soy barbero Y yo como Ah, me vale verga Aquí está mi Instagram No, pon tu información Para que yo sepa De donde, donde chingados es O que tal que hay gente Que escucha y oye esto Y vale pita Entonces den, den Eh, qué hace Cómo se llama su negocio Eh, su contacto Qué hacen Y de dónde Vergasón Con eso Con eso lo armamos Pero espero que no La estén usando Y les sirva de algo Esta ayudadita Acuérdense Cualquier cosa que necesiten Aquí estamos Para servirle a usted Y al pueblo Los quiero mucho Esto fue desde casa Con Daniel Sosa Yo reitero Soy Vero Gallardo Los quiero mucho Besos en el Ombligo de atrás ¿Sigues editando? Sí ¿Por qué? Porque borré todo sin querer ¿Por qué? Borré todo sin querer Sosa